Niños y jóvenes de la diócesis de Valencia... ...se reunieron en el Seminario Mayor de Moncada... ...para participar en la 35ª edición... ...del Festival de la Canción Vocacional... ...este año bajo el lema, seréis mis testigos. Cerca de 2.000 personas asistieron al concurso... ...organizado por el Festival de la Canción Vocacional... ...Juan Pablo II... ...que cada año impulsa a los jóvenes... ...a vivir la vocación como un don... ...y suscitar el planteamiento vocacional... ...entre niños, adolescentes y jóvenes... ...tanto durante la preparación de las canciones... ...como durante la celebración del Festival. En esta ocasión los premios han recaído... ...en el coro del Colegio Claret de Xatiba... ...en la categoría de niños... ...que interpretó la canción Testigos del Señor. En la categoría de jóvenes Cuerde hay Viento... ...el coro de la parroquia Madre Redentor... ...del Barrio de la Coma de Paterna... ...obtuvo el primer premio... ...con la canción Seréis mis testigos. Y en la categoría de jóvenes Instrumentación Libre... ...la ganadora fue la canción Cuenta conmigo... ...de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Náquera. Además, durante la jornada los jóvenes conocieron... ...y pudieron inscribirse en la Cadena de Oración por las Vocaciones... ...una iniciativa que se va a llevar a cabo en los próximos días... ...en la provincia eclesiástica valentina... ...que abarca las tres diócesis de la Comunidad Valenciana... ...y las tres de las Islas Baleares. En la Archidiócesis de Valencia, la Cadena de Oración... ...se realizará del 11 al 18 de mayo... ...día en el que concluirá con una Eucaristía... ...en la Iglesia de Santa Catarina de Valencia... ...donde los ganadores del festival volverán a interpretar sus canciones. ...de muutas veces las demás... ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.